Por aquí, que se anima Buenas noches Qué bonito estar acá Con estos maestros Baila con tus sueños cada día Báilalo, báilalo Que esto es bien corto Ya tú sabes Y no te preocupes De tonteras Vive libre, libre, libre Libre Baila con tus sueños Cada día Que esto es bien corto Ya tú sabes Y no te preocupes De tonteras Vive libre, libre, libre Es algo de tiempo Vivo este viaje en blanco y negro Con agonía o lo que me celebro Limpiando el boche es habituado en mi cerebro La agitación con calma la ginebro Hace tiempo que habría dejado el ring Pero mis heridas sanan al igual que en Volperín Hoy la verdad se talla en la madera Y dice libertad a lo Nelson Mandela Yo vivo en él Yo vivo en él Que supera su nivel Zafando las amarras de este carrusel La hombría no es el ente de una mente cruel Es aceptarse diferente de competo en el M&P Baila con tus sueños cada día Esto es bien corto Ya tú sabes Y no te preocupes Te tonteras Libre, 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 libre La vida viaja en este mar gitano Con la guitarra a la espalda Y un tabaco en las manos El horizonte llama a mi alma nómada Y la sombra robada Hasta llegar a Andrómeda Persiguiendo mi utopía El flujo no se acaba todavía Mi andar sonfloreo Al pasar de los días Como los punteos De Fajo de Lucía A cruzar un nuevo horizonte Baila con tus sueños cada día Baila con tus sueños cada día Baila con tus sueños cada día Esto es bien corto Ya tú sabes Y no te preocupes Por tonteras Libre, 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 libre Baila con tus sueños cada día Eso es bien corto Ya tú sabes Y no te preocupes Viva, libre, 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 libre Camino Arzami ¡Muchas gracias! 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 Gracias.